Es un eso para tu negocio, tienes a los vehículos comerciales de Toyota Profesional Respuestas inmediatas, las soluciones efectivas con un programa global con todos modelos de motorización eléctrica ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Gerard Moreno! ¡Golazo! ¡De Moreno a Moreno! ¡Toma Moreno! Minuto 41, saca de banda Alberto Moreno, la pone para Sorlot, aguanta perfectamente el reverso La pone hacia el punto de penalti y el impacto total, patapum, patapum, pierna izquierda Directo a media altura, al corazón del Barça, se adelanta el Villarreal Deja más tocado, casi casi hundido al Barça 41, primera parte, se hiela la montaña mágica ¡Marcó! ¡Marcó el submarino! ¡Marcó! ¡Marcó Gerard Moreno! ¡Barça cero! ¡Villarreal uno! Estábamos con Toyota y con su programa global con todos, modelos de motorización eléctrica Y no las pitan nunca, estas las suelen pitar, estas las suelen pitar en el Camp Nou, casi siempre No, no, no se pitan siempre todos Oye, es que no impresiona tanto Por Dios, ¿cómo soy? Sí, el tema De la segunda parte, balón largo, rebaña, cancelo, cancelo en error, le va a quedar solo a Coma ¡Ay, Campello! ¡Ay, Campello! ¡Gol! ¡Ay, Dios! ¡Qué brazo! ¡Del Barcelona! ¡Perdón, del Villarreal! ¡Ilias! 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 ¡A Coma! ¡Al 8 de juego de la segunda parte! ¡Hace aguas el Barça! ¡Error Garrafal de cancelo! ¡Se la deja servida en el mano a mano! ¡Cambeta larga, de Ilias! ¡Sortea Iñaki Peña! ¡Y a placer! ¡Convierte el segundo! ¡Ahora sí! ¡Tocado y hundido el campeón! ¡Torpedo del submarino para el segundo! ¡Mercó! ¡A Coma! ¡Barcelona 0! ¡Villarreal 2! ¡Un gol que puede negar a muchos! ¡Sí, señor! Como también los reacondicionados de Movistar, ya lo sabes. Smartphones y tablets a precios increíbles que tú vas a poder... Muy pendientes de, sobre todo, los asistentes de Mirivilla, ya que se puede dar la prórroga a muy pocos segundos de que finalice el encuentro. Ahora mismo va ganando por dos minovas. ¡Gol! 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 ¡OGOL! Fuerte, Ferran Torres en el ataque total, la pone para Lewandowski, toca después para la llegada del alemán, entrega la frontal del área y este suelta un latigazo, pierna izquierda, ajustado a la base del postre, que hace inútil la estirada de Jorgensen. No se rinde el campeón, se mete en el partido, Marqueo Gundogan, levanta la grada de la montaña mágica, 16, segunda parte, por un partido épico, Barcelona 1, Villarreal 2. Hay que aplaudir el talento. Llamán es una daga, recorta, finta, está dentro del área, la pausa, el pase atrás, Pedri. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona, Pedri, Pedri, Pedri Poter! ¡Al 22 de juego de la segunda parte! Todo nace en la estrella, la minja mal, inicia la jugada, gambetea, busca el sitio, entrega el pase en la frontal y en la tirazo abajo. Vino el futbolista en traje de chaque, vino Pedri aprovechando el rechace y clava la pelota ajustada a la base del postre. ¡Empata el partido el Barcelona! ¡Sigue enganchado a la épica! ¡Ira total, culé! ¡BARCELONA 2! ¡Pedri, Pedri, Pedri! ¡Villarreal 2! ¡Es un gol para... Conocemos el miedo a ganar y el miedo a perder, ¿no? Pues el miedo a ganar es lo que le ha pasado a Villarreal, que se ha visto con 2 a 0... Perdón, con 0 ganando... Y ha mirado, ha dicho, lo que no queda. Exactamente, ha dicho, queda mucho. Y estaba claro que el Barça tenía que reaccionar. ¡Fundongar! ¡Gol! ¡Ahora tienes! ¿Qué sé lo que tienes? ¡Fundongar! ¡Fundongar! ¡Propia puerta! ¡El Barcelona! Barcelona, Eric Bailly en propia puerta, remontada total, en apenas 10 minutos, la pelota del mundo gana al área, al mismísimo corazón del submarino, emerge Araujo, intimida Araujo, llega Bailly de cabeza y la aloja en su propia portería, enloquece la grada del estadio de Monjui, remontada total, culé, en la montaña, otra vez mágica, Barcelona 3, Bailly en propia puerta, Villarreal 2, ya tenemos goles como en la ida, con Barcelona, un dogan, se abre en banda la minja mal, entrega mal, corta Capué, va a salir a la contra, lo intenta el comandante Morales, el reverso es bueno, atención que el madrileño acaba de ponerla para Sorlot, vienen 4 del Villarreal, pelota al espacio, controla Gerard Moreno, y gol. Gol, 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 gol Le vino la pelota a la pierna derecha La acomodó Soltó un trallazo extraordinario cruzado Lejos de Iñaki Peña Y culminó una contra Extraordinaria del Villarreal Marca Guérez Empata el Villarreal El partido está loco, loco, loco Gol legal de Guérez Barcelona 3 Villarreal 3 El balón que buscaba la Minyamal Cambia el juego Va a quedar para Guérez Guérez en posición correcta Atención al autor del tanto del empate Le agarraba Cancelo Y ahí está Había falta de Cancelo, no lo ha visto el colegiado Se la va a llevar Capué Capué que intenta entrar al área al centro La saca Kubarsí Ante las dudas con Iñaki Peña El error, Capué ¡Sorto! ¡Y gol! ¡Gol! Vamos a ver qué dice Dice que no Pero no sé por qué dice que no Vamos a ver qué Pero claro O que tiene que Mano Verificarse Vamos a ver, dice que no ¡Qué ha pitao! ¡Qué ha pitao! ¡Es gol! ¡Qué ha pitao! Estaba abajo, estaba abajo la mano Estaba abajo la mano ¡Es gol, es gol, es gol! ¡Es gol, hombre! ¡Es gol! ¡Qué final más extraño, tú! ¡Gol! ¡Del Villarreal! ¡No está riendo, ojalá! ¡Solot! ¡Increíble final del partido! ¡Ay, ya atacó el Villarreal! ¡Se la llevó que era el frontal del área! ¡Le quedó para que despejara el Barcelona a Trompicones! ¡Había llevado el esférico hasta el punto de penalti! ¡Y le cae al gigantón Sorlot! ¡Casi, casi sin querer! ¡Casi sin creer! ¡Después de que no despejara bien el Barcelona y se la entregara a Capué! ¡Y metiera la puntera ante Iñaki Peña! ¡Cae el cuarto! ¡Adiós! ¡Liga, adiós para el Barça! ¡BARCELONA 3, Villarreal! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Cuatro! ¡Pues... ¡Es gol! ¡Gol, gol, gol! ¡No te creo! ¿5 gol y le han metido al Barça? ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¡5 gol! ¡Madre mía! ¡Del Villarreal! ¡Comandante! 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 ¡Morales! ¡En otro final hemorrágico de goles! ¡En otra locura total en el Barça-Villarreal! ¡El comandante cierra la fiesta, Groguet! ¡Bercelona! ¡Tocado! ¡Hundido! ¡Y sin liga! ¡Tres! ¡Villarreal! ¡Cinco! ¡Goles que tenemos en Movistar! Aquí todos, sí señor, y dentro de poco, más liga, más competición europea. Ya sabes que en mi Movistar tienes todo el fútbol, desde solo 32 euros al mes. ¿Te quieres informar? ¡No!